En tu centro. Estás aquí. Quédate. Serán solo unos minutos. Esta es una pausa activa y su objetivo es guiarte con conocimientos simplificados de yoga, meditación y mindfulness. Vamos, ponte cómodo y pausa todo lo demás. Esta pausa está dedicada a manos y muñecas. Estos días es muy común que pasemos más tiempo del que quisiéramos en la computadora y el celular. Al utilizarlos, estamos casi completamente en la mente. Estamos recibiendo tanta información que nos concentramos por completo en estos estímulos y adoptamos posturas que no benefician a nuestro cuerpo y a largo plazo lo perjudican. Vamos a realizar unos estiramientos simples que te ayudarán a relajar los músculos y tendones Antes de comenzar, aléjate de tu lugar de trabajo. Es importante que las pausas activas dibujen una línea entre trabajo y descanso. Coloca esta pantalla sobre una superficie segura para que tengas las manos libres. Voltea las palmas de tus manos hacia tu cara. Expándelas. Estira los dedos. Sepáralos entre sí. Ahora, júntalos. Repite el movimiento separando y juntando tus dedos. Observa tus palmas, las líneas que se dibujan en ellas. Cierra las manos en puño, envolviendo tu pulgar y comienza a hacer círculos, relajando tus muñecas. Cambia el sentido de los círculos. Junta las palmas al centro del pecho. Y bájalas lentamente hacia el ombligo. No tienen que llegar hasta ahí, pero observa cómo el estiramiento se hace más profundo. Lleva las juntas hacia arriba, pasando por tu corazón y continuando la trayectoria hacia el techo. Aprovecha aquí para relajar los hombros también. Alejalos de tus orejas y crea espacio. Lentamente baja las palmas juntas hacia tu frente, tu corazón y el ombligo. Repite este camino, inhalando mientras las llevas hacia arriba. Y exhalando mientras vas bajando. Entrelaza los dedos de tus manos y estira los brazos hacia el frente, con tus palmas mirando hacia afuera. Inhala y lleva las entrelazadas por encima de tu cabeza. Exhala y llévalas de nuevo hacia el frente. Inhala, súbelas por encima de tu cabeza. Aleja hombros y brazos de orejas. Exhala, regrésalos hacia el frente. Mantén el brazo derecho estirado y cierra la palma en pulpo. Gíralo hacia arriba. Con la mano izquierda, envuelve tu muñeca derecha y aprieta. Siente que presión es suficiente para relajar la muñeca. Sigue sosteniendo y aprovecha para inhalar. Exhala, suelta. Haz lo mismo con la mano contraria. Esta vez, tu mano derecha toma tu muñeca izquierda y envuelve con una presión que debe sentirse agradable. Ve probando en qué punto encuentras más alivio. Aprieta más cerca de la mano y baja por el antebrazo. Suelta el entrelazado y ahora sacude tus manos, como si estuvieran mojadas y quisiera secar el agua. Escucha tu cuerpo. Aprovecha para sacudir brazos y manos soltando la tensión acumulada. Escucha tu cuerpo. Y cuando te pida pausar, hazlo con la conciencia de que el cuidado de tu cuerpo y mente son tan importantes como tus demás actividades laborales. Has completado la pausa activa de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!